Música Headcanon de Coconoy Eres una chica la cual trabaja medio tiempo en una cafetería Aparte, sigues la universidad por línea Cometiste un error imperdonable para tus padres Y eso fue resultar embarazada Los primeros meses de tu embarazo estuviste completamente sola No tenías ningún apoyo Después, cuando entraste a la cafetería La dueña amablemente te ayudó con todo lo de tu embarazo Aparte, los chicos que trabajaban ahí eran muy amables Ella te dio la oportunidad de que pudieras trabajar y estudiar al mismo tiempo Tú quieres darle un futuro mejor a tu hijo Lo bueno que la dueña de la cafetería te ayudó con el parto Y siempre estuvo ahí apoyándote Ahora ya han pasado 5 años Y tu bebé ahora es todo un hermoso regordete Un día, ibas en el centro comercial Andabas buscando ropa para tu bebé El cual te daba mucha emoción Ya que estaba creciendo muy rápido Estabas en una tienda Cuando te descuidaste 5 segundos Y tu bebé ya no estaba Desesperada, comenzaste a buscarlo por toda la tienda y el centro comercial Gritabas una y otra vez su nombre ¿Dónde estará? ¿Dónde está Mateo? Estabas desesperada De repente lo viste en brazos de un chico de cabello largo De un lado rapado Y vestido extravagante Te asustas y corres hasta él ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ay por Dios! ¡Mateo! ¡Mami! ¡Mami! Tu hijo comenzó a gritar El chico suelta al niño y camina hacia ti Mi amor, no debes irte ni separarte de mí Sí, mami Muchas gracias, señor Se lo agradezco No me digas, señor No estoy tan viejo Pues la verdad Que el chico no se ve tan viejo Así que te sonrojas Tu hijo comienza a llorar por irse a los brazos del chico Lo cual se te hace completamente extraño Ya que a tu hijo no le gustan mucho los desconocidos Headcanon de Kokonoi parte 2 Mateo, ¿qué te pasa? Yo, yo quiero jugar con él Yo quiero jugar con él Mateo, por favor, el señor está ocupado Vámonos a casa Si quieres, te puedo llevar a tu casa No, claro que no Por favor, ya, ya fueron muchas molestias No, insisto Déjame llevarte, de verdad Decides aceptar Comienzas a caminar con él Ni siquiera sabes su nombre Disculpa, ¿cómo te llamas? Me llamó Kokonoi Hajime ¿Y tú? Me llamó... Y él es mi hijo, Mateo Mientras vas caminando con el chico La verdad es que es algo excéntrico Llegan a una limusina Te quedas sorprendida ¿En serio? ¿Una limusina? En ese momento te sientes que mejor no te habías ido con el desconocido Kokonoi te mira incómoda No te preocupes, no te haré nada Dice riendo Pone su mano en tu espalda Te subes a la limusina junto con aquel chico Le dices la dirección de tu casa Y comienzan a andar Mientras tu hijo va en los brazos Comienza a querer soltarse para irse con Kokonoi El cual se da cuenta y toma a tu hijo El cual se pone a jugar con él Mateo, deja al señor, no lo molestes Tratas de alejar al niño, pero él se pone a llorar Por favor, no me digas, señora Me siento un viejo Dime, Coco Y no me molesta Déjalo Su esposa ha de estar muy agradecida De tener un esposo como usted No tengo esposa No estoy casado Te pones roja Cuando llegan a tu casa Bajas junto con tu hijo Y te despides de Coco Es un sujeto bastante agradable No lo puedes negar Pero crees que no lo volverás a ver de nuevo Pasaron las semanas Cuando por la cafetería Entra Coco con un chico Con una cicatriz en la cara Te quedas sorprendida ¿Cómo supo dónde trabajabas? El canon de Kokonoi Parte 3 Hola, señorita Hola, Coco ¿Qué deseas? Coco y el chico comienzan a ordenar Cuando le llevas la orden Coco te pregunta por tu hijo A lo que le contestas Que ahorita está con la señora Que lo cuida Después Sigues con tu trabajo Amiga ¿Quiénes son esos chicos? Dice tu compañera de trabajo Ah, bueno Uno es conocido El otro no sé Están muy guapos Ay, contigo No se te escapa nada ¿No es así? Sigues en tu trabajo Hasta que se acerca a ti, Coco Ah, ¿a qué hora sales? Salgo a las 7 ¿Por qué? Llevarte a tu casa Ah, no No es necesario Gracias Insisto Déjame hacerlo ¿Sí? Lo dudas un momento Pero igual aceptas Ya que tienes que ir por Mateo Después irte a tu casa Así que no te queda más que aceptar Coco se va Y después Ya estás a punto de terminar tu turno Y Coco llega Te subes al carro Y comienzan el camino Hasta la casa de la señora Que cuida a tu bebé Cuando llegan La señora está afuera Esperándote Cuando el carro se parquea Ella se impresiona Se baja Coco Y después tú En cuanto Mateo Ve a Coco Comienza a querer irse a sus brazos Bueno, este niño ¿Qué le pasa? Parece que fuera su padre Recogen al bebé Y siguen su camino hasta tu casa Cuando llegan A ella Te despides de Coco Noi Espera Me gustaría invitarte a salir mañana No No puedo ¿Por qué? ¿Trabajas? No Es mi día de descanso Pero no puedo dejar solo a Mateo Pero Si los estoy invitando a los dos Mira Coco No entiendo muy bien tus intenciones Pero es mejor dejarlo como una amistad Y no llevarlo más allá De verdad Como amigo Te invito a ti y a Mateo ¿Tú quieres ir, Mateo? ¿Quieres salir conmigo? Sí quiero Sí quiero salir con Coqui ¿En serio? ¿Este niño está en mi contra o qué? Está bien Está bien Dices tomando a Mateo Coco te grita Que vendrá por ti a las 10 de la mañana Y con eso se va Entras a tu departamento Y le das de sanar a Mateo Después lo bañas Y lo duermes Haces lo mismo ¿A dónde te llevará Coco? Headcanon de Coconoi Parte 4 Al día siguiente Antes de las 10 Estás lista para que Coco Venga por ustedes En eso suena la puerta Abres Y ves a Coco parado Mateo sale corriendo Y lo abraza Bueno Este niño Cierras la puerta Y se meten al coche Ahora puedes ver Otro coche No la limusina de siempre Y Coco manejando Hasta compro una silla Para Mateo ¿En serio? Ay este chico Aseguras a tu hijo Y arranca Coco ¿A dónde vamos Coco? Ya verás Es una sorpresa Manejan por un rato Hasta que ves La entrada de un parque De diversiones Bastante grande Cuando se estacionan Te bajas junto con Mateo El cual está Está completamente ido Deslumbrado Coco paga la central Las cuales Miras Y son VIP Deben costar mucho Entran al parque Y comienzan a disfrutar De varios juegos Donde Mateo Pueda subirse Toda la tarde Continuaron en el parque Comieron Mateo jugó muchísimo Después de eso Siguieron con su vida normal Pero Coco Era parte de ella Ya que a cada rato Llegaba a tu casa Con ropa Juguetes Y más Tanto para ti Como para Mateo Un día Cuando estabas en tu casa Alguien toca la puerta Cuando abres la puerta Ves a tu ex El padre Mateo Llevas años Que no veías Desde antes De tener a Mateo Headcanon De Coco Parte 5 ¿Qué haces aquí? Vengo a ver a mi hijo ¿Tu hijo? ¿En serio? ¿Te atreves a venir a decir Que es tu hijo? Es mi hijo Y no tienes derecho A negármelo Él no te ocupa Nunca te necesitó Así que no es tu hijo Ahora Vete Le cierras la puerta En la cara Sigues con tu vida Y pasan algunos días más Cuando vas y buscas a Mateo A la casa de la señora Que lo cuida Encuentras la puerta abierta Decides detrás Y ves a la señora En el suelo De inmediato la ayudas ¿Qué pasó? ¿Está bien? Mi niña Mateo Esos hombres Se lo llevaron ¿Qué? ¿Qué hombres? Me dijeron Que era su padre Date de detenerlos Pero no me escucharon Tu corazón Se para por completo Llamas a la policía Ellos interrogan A la señora Y a ti Y te dicen Que te mantendrán Avisada De cualquier cosa Pero no puedes quedarte así ¿Quieres a tu bebé De vuelta? Sin pensar mucho Llamas a Coco Sí Diga Coco Decías llorando ¿Qué pasó? Coco Mi bebé Coco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Mateo? ¿Dónde estás? Dime Estoy en la casa De la señora Que cuida a Mateo No te muevas Voy para allá Cuelga en la llamada Después de algunos minutos Llega Coco ¿Qué pasó? En cuanto lo ves Corres a sus brazos Coco Mi bebé ¿Qué le pasó a Mateo? Por Dios Su Su padre Se lo llevó ¿Qué? Pero me dijiste Que hace años Que no lo veías Sí Pero una noche Llegó a la casa Y quiso ver a Mateo Yo le dije que no Y ahora Se lo llevaron Coco No te preocupes Lo encontraré Coco Comienza a hacer llamadas Después de unos minutos Vuelve contigo Tengo gente Buscando en todos lados A Mateo Y al padre Ven Vamos Te llevaré a mi casa Se despiden de la señora Y te subes al carro Junto con Coco Llegan a una casa enorme Coco Esta no es mi casa No te llevaré a tu casa Puede ser peligroso Entras a la casa Y ves a varios hombres Sentados en la sala Por un momento Te asustas Jamás le has preguntado A Coco En qué trabaja Head Canon De Coconoi Parte 6 Chicos ¿Alguna noticia? Todavía no Pero Toda la gente Está trabajando Dice un chico Con una cicatriz ¿Sabes Cómo se llama El padre del bebé? Dice un señor Un poco más maduro Sí Se llama Con eso está bien Dice el chico Con la cicatriz Coco ¿Quiénes son ellos? Trabajo para ellos Mikey Sanzu Takeomi Mochi Los Haitani Y Kakucho Te das cuenta En la sala donde ves a Mateo Que él se merece Estás loco Eres un idiota Dame al niño ahora No queremos que esto se salga de control Dice molesto Coco Y tú Eres el idiota nuevo Que anda con esta zorra No la vuelvas a llamar así Dice molesto Coco Con eso Se arma una lucha Entre los hombres Del padre Mateo Y los de Coco Mientras tú Vas directo con la mujer Que tiene a tu bebé La cual de un golpe La derribas Y tomas a Mateo El cual se emociona Cuando te ve En eso Coco te toma Y te protege Sacándote del lugar Saldremos de aquí Te irás a mi casa Se suben al carro Y se van de nuevo A la casa de Coco Coco ¿Qué pasará con él? No tienes que volver A preocuparte Él no volverá A molestarte Cuando llegan a la casa Los chicos Que se quedaron Conocen al bebé El cual está encantado Ya que juega con tos Mientras tú Y Coco Se van al jardín ¿Estás bien? Sí Un poco con la adrenalina Pero todo bien Coco ¿En qué trabajas? Bueno Digamos que soy bueno Para generar dinero Coco No me mientas En serio Bueno Trabajo en una pandilla Llamada Botten ¿Qué? Pero no quiero meter A mi hijo en esto No Jamás me lo permitiría Si no quieres vivir aquí Podemos mudarnos Mira Yo solo genero dinero Es todo lo que hago Aquí llevo las finanzas Dame una oportunidad En serio Coco ¿No vas a involucrar A mi hijo en esto? No voy a renunciar A mi trabajo tampoco No te preocupes Harás tu vida normal Si quieres Entonces ¿Me dejarás? ¿Será el padre Mateo? Le tomas por la cara Y le das un beso De inmediato Él te toma por la cintura Atrayéndote a él Y así Te vuelves la novia De Coconoy El novio Que eligió Tu hijo para ti ¿Tú? ¿No me hace? Te voy a reír ¿No me hace? ¿No me hace? Gracias.